BESAR TUS OJOS OSCURO BESAR TUS OJOS OSCURO BESAR TUS OJOS OSCURO BESAR TUS OJOS OSCURO Y esto es mío Quiemar el tiempo pasado Dejarlo todo en la huida Estar desnudos de todos Esto es vida Esto es vida Y vamos a ser nuestra casa En el cielo De la selva Cultivar amor en drama Y plantar estrellas Beber amor cada noche Y con el amor Cada día Esto es vida Esto es vida En el cielo De la selva Cultivar amor Y plantar Y plantar Estrellas Beber amor Cada noche Y con el amor Cada día Esto es vida 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 Gracias por ver el video.